¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este rápido resumen de las noticias más importantes del proselitista HN. En las últimas horas el expresidente Juan Orlando Hernández fue trasladado en helicóptero hacia la Corte Suprema de Justicia para su audiencia de proposición de pruebas en el juicio que se le sigue sobre su extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El Ministerio Público recibió hoy a la Comisión de Diputados que buscan averiguar el por qué se han tardado por parte de ese ente hacer el proceso de extradición de hondureños que son solicitados para extradición de parte de los Estados Unidos. Y por otro lado, en otras noticias, las enfermeras, los empleados que trabajan en los laboratorios y personal médico protestaron en las últimas horas por las intenciones de un diputado de libre de querer a generar un decreto en el Congreso Nacional para que quede sin lugar los contratos que se hicieron durante el año 2021 a ese personal de primera línea. Y finalmente, la Embajada de los Estados Unidos se reunió con el titular del Congreso de la República, don Luis Redondo, donde consideran que se generó una reunión provechosa con el titular de ese poder del Estado. Gracias por su sintonía. De esta manera concluimos este rápido resumen de las principales noticias aquí en el Procelitista.